Bueno, un torneo de transición este, digo, con muchos chicos promovidos a primera Sí, bueno, sí Caliente todavía por la derrota de ayer, pero bueno, esto hay que analizarlo, hay que ser frío La mochila la llevo yo, ¿no? Y unos recambios, los recambios cuestan Lógico Aparte venía con varios jugadores históricos muy importantes, ¿no? Hay que buscar otro Zapata, otro Río Sí, seguro, ¿viste? Pero bueno, esto por ahí, no hay más que por bien no venga Yo le tengo una fe plena a los chicos, así que Ahora más que nunca tenemos que trabajar en apoyar a los chicos Y bueno, acabo de hablar con los dirigentes Y lo más fácil sería largar todo y dejar... Dar un paso al costado Dar un paso al costado, pero yo no soy de esa gente, así que... ¿Las derrotas fortalecen? Por supuesto, por supuesto Bueno, está garantizada la continuidad, entonces Sí, no, no, yo... A ver, yo nací y el día que tenga que hacer un paso al costado será porque los dirigentes me digan y... Pero bueno, ahora estamos... Ya mañana vemos el tema de los refuerzos y ver el tema para la Copa Neuquén, ¿no? Nosotros apostamos a eso y tratamos... No teníamos bien claro que los recambios los teníamos que hacer a mitad del campeonato Cuando vimos que las cosas ya no iban a funcionar Empezamos a ver los recambios para fortalecernos en lo que es la Copa Neuquén Bueno, ¿qué puestos van a tener refuerzos? No, a ver, al que sí te puedo asegurar que es un jugador que prácticamente de la casa Por ahí son dos o tres chicos de Don Bosco que siempre apoyan y que rinden en petroleros, ¿no? Víctor Castro Sí, Víctor Castro, Lucas, por ahí puede ser Domínguez también Claudio Domínguez Claudio Domínguez Lucas, ¿quién es? Gatica Gatica Y algún otro más ¿Delantero también o...? Delantero Delantero también ¿Vos a dar ya compaso en la institución o...? No, no, no Hay uno que no Llegaría por primera vez Sí Y a eso, bueno Tenemos plena confianza en los chicos, así que... Se sumaría a lo que ya está Con Brian, el Bambán, sabemos que... Y Pepón, sabemos que son grandes jugadores que a nosotros nos rinden Y que hay que apoyarlos, ¿no? Hay que apoyarlos en los peores momentos y bueno, para eso estamos nosotros No, 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 no.